Gracias por continuar con nosotros en Telediario Mediodía. Tenemos información de última hora. Se registra movilización policíaca en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en el municipio de San Pedro. Adelante, Agustín Martínez, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Eric. Nos encontramos en este momento en las inmediaciones, como tú lo comentas, de esta tienda, de este centro comercial, ubicado en la colonia del Valle, la avenida Humberto Lobo y la calle Río Mississippi, donde las autoridades policíacas se encuentran investigando el supuesto caso de un hombre que fue o habría sido privado de la libertad por varios sujetos en el estacionamiento de este centro comercial. Hace unos momentos, bueno, trascendió este incidente y a la llegada de los policías municipales y de los agentes ministeriales se encontraron sobre uno de los cajones de estacionamiento a unos 40 o 50 metros del acceso principal de la tienda. Documentación diversa, varios papeles, varios escritos que se encuentran engrapados entre sí y están aquí en el suelo, precisamente sobre uno de los cajones de estacionamiento. Se menciona que dichos documentos habrían pertenecido al afectado de este caso de privación de la libertad. Trasciende que los responsables de estos hechos escaparon con la víctima a bordo de un vehículo todoterreno, al parecer un jeep, cuyas características o matrícula no han sido dadas a conocer. También en torno a la identidad del afectado, sus datos generales no han sido ventilados en virtud de la naturaleza del posible delito que se investiga, además de que no se tiene una certeza en torno a dicha identidad, porque el reporte se da por medio del personal de seguridad y algunos testigos que manifestaron haber visto cuando la persona, mientras caminaba entre los vehículos, fue amagada y sometida por los desconocidos, quienes se lo llevaron finalmente en el vehículo tipo jeep. No se sabe todavía si la unidad era tripulada propiamente por los maleantes o pertenecía al afectado y tras ser sometido también, bueno, pues se lo habrían llevado en el propio vehículo. Por lo pronto se espera que de un momento a otro arribe personal de servicios periciales, también los elementos del grupo antisecuestro de la Fiscalía de aquí del Estado, para proseguir con las indagatorias y establecer también por medio no solamente de testimonios, sino de imágenes captadas por los sistemas de vigilancia que hay en esta zona comercial, así como en la vía pública por la avenida Humberto Lobo, pues se puedan hacer de mayor información que permita la identificación, primeramente del afectado, la identificación al 100%, y también de los responsables de este incidente que moviliza a las autoridades y que causa preocupación, evidentemente, aquí en el sector de la Colonia del Valle, en San Pedro Garza García. Así es, Agustín, y no es para menos, se trata de una privación ilegal de la libertad que se da prácticamente a plena luz del día en este estacionamiento sobre la avenida Humberto Lobo en el municipio de San Pedro, un municipio que en teoría está blindado a través de estos retenes e inclusive con la reciente incorporación de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para las labores de seguridad. Vamos a estar atentos, Agustín Martínez, a la información oficial que puedan establecer las autoridades, la identificación de la víctima, y sobre todo, saber si cámaras de videovigilancia captaron este hecho, saber las características del vehículo en donde escaparon las personas delincuentes, y bueno, estamos atentos a esta información, Agustín. Cualquier novedad, regresaremos contigo. Muy buenas tardes.